¿Qué es la desgrabación arancelaria? Buenos días a todos, o buen día a todos. Hoy vamos a tratar lo relacionado con la desgrabación arancelaria, que se describe en el anexo 3.3 del Tratado de Promoción Comercial, conocido como TPC, que actualmente mantenemos con los Estados Unidos de América. Para explicar y desarrollar la temática de la desgrabación arancelaria, debemos adelantar algunos conceptos y definiciones que se manifiestan y están planteados en el mencionado Tratado. Comenzamos por definir qué significa el año 1. El año 1 significa el año de entrada en vigor del Tratado, es decir, el año 1 es el año 2012. Este Tratado entró a regir a partir del 31 de octubre del 2012. ¿Qué significa la tasa base? La tasa base significa la tasa arancelaria que regía o que estaba vigente el día anterior a la entrada en vigor de este tratado. Es decir, 40% para el maíz y 90% para el arroz en cáscara. Estos porcentajes se aplican sobre el valor SIF, costo seguro y flete. Valor SIF de la mercancía, en este caso el maíz y el arroz, costo seguro y flete. ¿Qué es desgrabación arancelaria? La desgrabación arancelaria significa la eliminación gradual o en etapas anuales iguales de los aranceles a las mercancías a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado. La desgrabación arancelaria se incluye en la lista de Panamá, que entre otras cosas contiene las categorías de desgrabación identificadas por las letras del adhesario que van desde la letra A hasta la letra X. Ahora, entrando en materia, para el caso de la importación de maíz, así se pinta el panorama. La desgrabación arancelaria para el maíz ha sido clasificada en la categoría F, la cual establece que su arancel se mantendrá en su tasa base durante los años 1 al 5, esto es, del año 2012 al año 2016, cuya tarifa se mantiene o se mantendrá en ese periodo en su 40%. Comenzando el 1 de enero del año 6, o sea, a partir del 1 de enero del año 2017, los aranceles aduaneros serán eliminados en 10 etapas anuales iguales y quedarán libres de arancel a partir del 1 de enero del año 15, que para los efectos de la aplicación de este TPC, el maíz entrará libre de impuesto de importación a partir del 1 de enero del 2026. Todo esto en el marco del Tratado TPC. Mientras tanto, y tomando en cuenta lo que indicamos anteriormente, que la tasa base, 40%, se eliminará en 10 etapas anuales iguales, o sea, 40 dividido entre 10, da como resultado una desgrabación anual de 4%. En el caso del arroz en cáscara tenemos el panorama siguiente. La desgrabación arancelaria para el arroz en cáscara ha sido clasificada en la categoría X, la cual establece que su arancel se mantiene en su tasa base durante los años 1 al 10, esto es, desde el año 2012 hasta el año 2021. La tarifa arancelaria se mantiene en 90%. Comenzando el año 11, o sea, el año 2022, los aranceles se reducirán en 10 etapas anuales iguales y quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 20. Para los efectos de la aplicación de este TBC, el arroz en cáscara entrará libre impuesto de importación a partir del 1 de enero del 2031. Mientras tanto, y tomando en cuenta lo que indicamos anteriormente, que la tasa base, 90%, se eliminará en 10 etapas anuales iguales, 90 dividido entre 10, da como resultado una desgrabación anual del 9%. Todo lo anterior nos permite adjuntar la tabla que refleja el comportamiento de los aranceles aplicados y por aplicar para la importación de maíz y de arroz en cáscara conforme al tratado que hemos estado haciendo referencia. Posteriormente, analizaremos y presentaremos la desgrabación de otros productos sensitivos como carne de cerdo, arroz descascarillado, arroz pilado, pollo y otros más, en lo que inclusive destacaremos los productos que tienen nivel de la salvaguarda agrícola activada. Para cualquier consulta o aclaración o ampliación de este tema, nos pueden contactar al 227-5020-227-0592-227-2743, al celular 6612-2284, o también a nuestro correo al bar 9722 arroba cwpanamá.net. Agradecemos la atención prestada y esperamos estar pronto nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Gracias.